Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers LEGO Collaborative Optimus Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno bueno, acá podemos ver una imagen de este Optimus en versión LEGO de la colaboración entre LEGO y Transformers, precisamente, bueno, y podemos ver que posee todos sus accesorios bueno, podemos ver que su mano derecha es removible y podemos ver que en su lugar, en su lugar, en su brazo derecho puede ser instalada su HD Energon y podemos ver que acá también tiene su cañón igual al de la serie Generación 1 y también podemos ver que tiene su profulsor, su mochila podemos ver que también tiene su mochila espacial con cohetes, precisamente y bueno, para poder volar y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo bueno, como todos sabemos, es un camión Freakliner FL 86 y podemos ver que acá está en un comparativo de tamaño con este otro Optimus en este caso, el de Air Rise World for Cybertron bueno, y acá podemos verlo en otro comparativo en modo robot en este caso con el Optimus de Studio Series de la película de Bumblebee bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, y acá otro comparativo con su versión de Air Rise World for Cybertron bueno, y acá podemos ver en detalle cómo es uno de los pies de este Optimus pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno bueno, precisamente, como yo ya dije, es un camión marca Freakliner modelo FL 86 precisamente, igual que en generación 1 y bueno, y acá podemos ver en detalle cómo es la base de este Optimus bueno, podemos ver ahí el logo de la marca Lego y podemos ver aquí una placa que... bueno, podemos ver una placa en la que, bueno, se puede ver el símbolo Autobot el nombre del personaje, la función que posee así como también su lema, que es libertad es el derecho de todo ser viviente como siempre ha sido en la mayoría de sus encarnaciones bueno, y acá podemos ver cómo son... cómo podemos ver acá su ficha técnica en todo eso y bueno bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, visto desde la parte posterior bueno, y acá en su modo robot, también visto desde la parte posterior en este caso con su mochila espacial instalada y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao todo lo que nos decía